Me van a dar una putiza, 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 una putiza, putiza, arre, putiza, una putiza Dentro de rima, ya cóbrame la renta, pinche señor Barriga Y aquí Barrugal, no puedes tú quemar, haciéndolo fluyo en la instrumental Que este ya lo hace, que te mata, yo el Hakuna Matata, te maltrata, jirafales, ta-ta-ta Jirafales, ta-ta-ta, sabes que no la conectas, no tienes el talento, yo ya puedo competir Yo soy Don Ramonto, el chavo, un coco, pipipi, te hice de los calzones y te fuiste a tu barril Pero sabes que lo hago con destreza